¿Qué es Fundamentos de Marketing? El primer propósito es generar valor a los clientes. Es un proceso dinámico, al igual que el consumidor, requiere estar en alerta, en forma permanente, en mediano y largo plazo. Los Fundamentos de Marketing se centran en el desarrollo de procesos estratégicos basados en un profundo conocimiento del cliente y de los mercados. Para mí será un placer estar con ustedes en este proceso de enseñanza-aprendizaje de forma virtual por las diversas circunstancias en las que hoy en día estamos pasando a nivel mundial, en donde su empeño y dedicación serán fundamentalmente en su desarrollo de aprendizaje didáctico para el cumplimiento de las metas que ustedes desarrollarán en esta asignatura. Les deseo el mayor de los éxitos y cuenten con mi apoyo en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Mi nombre es Nelson Manzanares Quintana, soy consultor independiente y estamos laborando para UCC. En esta primera unidad, donde nosotros vamos a tener los conceptos básicos de mercado o de mercadeo, hay varios tópicos que nosotros vamos a desarrollar. Primero, la historia del marketing. Vamos a hablar un poco acerca de cómo se ha venido evolucionando el marketing. El marketing y su relación con otras ciencias y disciplinas. La escuela del pensamiento del marketing. Conceptos básicos sobre lo que tiene que ver con marketing. Necesidad. La teoría de Mouselow. Tipología de necesidades, deseos y demandas. Funciones y herramientas del marketing. Formulación de estrategias de marketing. Desarrollo del plan de marketing. Investigación de mercados. Investigación analítica y formativa dentro del enfoque de lo que tiene que ver con producción, producto, ventas, marketing y un enfoque de lo que es marketing social. Analizando la primera unidad, se consideraría de que hay un concepto bastante generalizado dentro del comportamiento y los conocimientos del mercadeo. Ahora bien, es importante de que ustedes puedan tener esas oportunidades en donde puedan interrelacionar con sus conocimientos, con mi persona, pero a través de la plataforma virtual de UCC. Muy importante que nosotros lo podamos desarrollar. Cuando nosotros vamos a ver o cuando nosotros nos vayamos a proyectar en los conceptos básicos de mercadeo, que ya va a estar en la plataforma virtual de UCC, ustedes lo que tienen que hacer es una analogía. poder ustedes tener un conocimiento recíproco de todos los procesos que ha venido desarrollando el fundamento del marketing. Para luego, ustedes desarrollar ejercicios prácticos que van a conllevar un proceso de enseñanza-aprendizaje con una apropiación y con un resultado muy óptimo en la planificación de lo que tiene que ver con el conocimiento del mercadeo. Para mí y para ustedes, esta clase la vamos a hacer muy interactiva. Cuando hablamos de interacción, vamos a tener la oportunidad de que ustedes puedan ir creando una estrategia de cómo puedan promover un producto o un servicio para que pueda conllevar a un éxito en un mercado nacional. Y para esto, nosotros vamos a poder aprender o el ABC de cómo esas estrategias y herramientas las vamos a conllevar a un feliz término. Cuando vayamos a culminar esta clase, queremos de que ustedes puedan idear y que ustedes puedan ya comprender o dominar cómo el mercadeo funciona de la mejor estrategia para poder conllevar a un propósito laboral al éxito de su campo profesional. Recuerden de que para que podamos nosotros tener toda esta información y que podamos tener este acercamiento, quiero darles a conocer a ustedes cinco importantes recomendaciones que tienen que ustedes de tener en cuenta. Primero, dedicar al menos una hora de estudio por lo menos tres veces a la semana. Ustedes tienen que organizar su tiempo, tienen que planificar muy bien la puesta en marcha de toda esta información que nosotros estamos desarrollando con ustedes para que puedan tener ese feedback y que puedan ustedes tener un conocimiento generalizado. Si no pueden hacerlo tres veces a la semana, con dos veces que ustedes puedan integrarse, que puedan ustedes visualizar lo que esté en la plataforma virtual de UCC, de acuerdo a la clase de mercadeos o fundamentos de marketing, van a tener un conocimiento amplio. Y para eso, vamos a la segunda recomendación, contar con un acceso de internet, ya sea en una laptop o ya sea en su celular, para que puedan ustedes tener y dirigirse a la visión de tener todos los conocimientos apropiados dentro de esta clase que la vamos a llevar 100% virtual. Si tienen dificultades en poder tener conexión o que puedan tener difícil acceso al internet, yo les sugiero que puedan ustedes acercarse a las coordinaciones de carrera y que puedan exponer dichas dificultades para ver de qué forma nosotros les podemos apoyar. Conmigo van a tener siempre un apoyo, una forma integral, para que ustedes puedan ejecutar dicho proceso de enseñanza-aprendizaje. Tercero, consultar al tutor, en el caso de mi persona, para comprender algunas orientaciones instruccionales. Es importante que tengamos una comunicación efectiva entre ustedes y mi persona para que podamos tener esas oportunidades de estrategia y que ustedes no se queden con dudas o interrogantes que van a ser para, posteriormente, un fracaso o una dificultad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuarto punto. Leer, analizar e interpretar cada material de estudio sugerido por el tutor. Por lo tanto, tienen que utilizar los foros que están habilitados en cada unidad de estudio de la asignatura. Cuando ustedes tengan alguna dificultad, pueden acercarse y de esa forma ustedes poder preguntar algún interrogante dentro del foro al que nosotros vamos a tratar de poder contestar inmediatamente. Y la número cinco, realizar cada una de las actividades de aprendizaje propuestas por el tutor. En esta semana, yo les estaré avisando cuándo vamos a tener una conferencia en Zoom para que ustedes también estén al pendiente de toda la primera unidad en estudio. Ahí vamos a tener un acercamiento, van a hacer cualquier pregunta, vamos a tener una interrelación conmigo para tener un conocimiento. Y con eso, nosotros cerraríamos con un ejercicio práctico que ustedes van a desarrollar individualmente en sus casas como evaluación a todo lo que nosotros hemos desarrollado en esta primera unidad. Recuerden, les brindo mi correo electrónico que va a aparecer en pantalla. Mi correo es turistologosetenta y cinco arroba gmail punto com. Para mí es una gran satisfacción y un gran reto al que yo pueda tener una comunicación efectiva con ustedes en esta plataforma virtual. Y esperemos, jóvenes, que podamos tener esta oportunidad de acercarnos a ustedes en esta nueva estrategia para que se sienta que estamos compartiendo con ustedes de una forma personal, pero al mismo tiempo que tengamos esa pasión por nuestra carrera profesional. Les invito a que podamos estar al pendiente de las próximas sesiones en las que nosotros mismos vamos a estar grabando y vienen muchas sorpresas más. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Estamos para servirles a ustedes.